La Corporación Autónoma Regional de Santander Casco, su director general Juan Gabriel Álvarez, se reunió con la Asociación de Ganaderos del municipio de Simacota, donde escucharon las peticiones de este gremio en el cual uno de los temas hacia la corporación fue recibir capacitaciones en medio ambiente. El apoyo también para la construcción de reservorios de agua, ya que para el próximo año 2019 se estima un verano muy fuerte en la región. Que todas las autoridades lo han manifestado, y han también dicho que quieren ayudar a la reforestación. Entonces, Simacota es uno de los municipios más grandes que tiene Santander. Entonces, vamos a trabajar con este gremio de ganaderos, también de cafeteros, porque también vinieron, y citricultores, también cítricos, que en esta provincia, en este municipio se está realizando. Entonces, de la mano con ellos vamos a seguir fortaleciéndolo. El trabajo que se ha venido haciendo en el municipio de Simacota también ha sido grande. Hemos invertido algunos recursos para unas cocinas ecológicas, hemos trabajado con Banco 2, hemos llevado la maquinaria para gestión del riesgo, hemos mirado muchas situaciones que hay en el municipio de Simacota, también les comentamos eso a ellos, para que haya un compromiso con la corporación. No tenemos olvidado a nadie. Todos los gremios hacen parte de la institución y queremos que ellos nos cuenten lo que está pasando en sus campos, qué está pasando con las fuentes hídricas, y que se comprometan a cuidar y a responder y a mantener la franja forestal, que esa franja forestal de nuestras fuentes hídricas se tiene que cuidar. Estamos con los poncas también que hacen parte del municipio de Simacota que atraviesa el río Suárez y todo este trabajo que viene haciendo la corporación. Entonces es satisfactoria la reunión que hicimos hoy con la Asociación de Ganaderos del municipio de Simacota y estaremos atentos a atender todas y cada una de las inquietudes que estos ganaderos y estos cafeteros y agricultores trajeron hoy a la corporación.